Debido a la alta demanda, al estar suspendida la distribución del producto por la contingencia del COVID-19, depósitos y tiendas de colonias populares en el área metropolitana se quedaron sin cerveza el fin de semana. En un recorrido realizado por Telediario en sectores de los municipios de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, algunos de los establecimientos anunciaron el desabasto de cerveza. A través de las redes sociales, usuarios reportaron largas filas en depósitos e incluso incrementos en los precios. Por ejemplo, en uno de los negocios se comprobó que el six-pack de cerveza se ofreció en 150 pesos y la caguama en 70 pesos. Mientras tanto, la caja de botellas de un cuarto de litro se ofreció en 350 pesos. En Monterrey, lugares tradicionales de venta en sectores como la ferrocarrilera, granja sanitaria, Fomerrey 1 o Fomerrey 35, también se agotó el producto. En un local de la avenida Palacio de Justicia, la caja de cuartito se manejó en 350 pesos, mientras que el six-pack se vendió en 180. En tanto, en la jornada dominical, los establecimientos ubicados sobre la avenida República Mexicana en San Nicolás, la mayoría lucieron cerrados y solo se detectaron dos abiertos, pero con el producto agotado. Por último, en Guadalupe, los negocios de la zona centro en su mayoría también estuvieron cerrados, mientras que algunos ciudadanos llegaron y se llevaron la sorpresa de que ya no había cerveza. Cabe recordar que al considerarse una actividad no esencial la distribución de cerveza, esta quedó suspendida por disposición de las autoridades, mas no la venta. Lo anterior generó alteraciones en la población, quienes abarrotaron negocios e hicieron largas filas para comprar bebidas alcohólicas. Telediario, Erick Solheim Rocha.